Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo, mi esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina al lejos Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval y con pares Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sintiendo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina al lejos, como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Gracias por ver el video.